muy buenas y bienvenidos a ver el martes comentaron entre mavi y que se acuerdan mavi es la chica que vino el martes que es como mavi pero mavi vale y alex como comentaron lo del asentamiento y tal y me dijeron que tenía que terminar la parte de la historia para que me saliera el asentamiento porque si no lo completaba no me salía entonces pues me he puesto a ello aunque no lo crean me he puesto a las de y fuera de cámara porque quería completarlo vale así que ahora lo que me dice no lo ven en el título es que tengo que ir a la granja vale también me alegro vuelve otra vez a coleccionar mochila yo no me jodas tío yo se lo había echado a los perros loco pero si me cuenta a vale vale sacamos a este obvio o sea es que si no colecciono mochilas mochilas de bots no las de vale fue que fui a una zona de de árboles creo que fue un bot viene a atacarme yo sí pues le mate y le robo la mochila total yo lo había perdido ya así que manda vale este me ha salido sabueso e ingenioso y es el primero de rango 3 que tengo vale y aquí me pedía que obtuviera o que criara a uno de rango 3 y lo completé y que criara a 4 perros y también lo completé entonces ahora me pide que cruce 3 y como pueden ver todos son machos así que me va a costar espérate he pensado he pensado tú estás aquí afuera y tienes aumenta la probabilidad de obtener un rango alto al cruzar un 0,25% vale pues te voy a dar de comer porque como voy a ir a la granja me interesa esto porque y si ahí conseguimos las cosas que nos faltan para completar la moto o un perro que que tenga grandes cosas como por ejemplo que me pueda dar el animal este como se llama el amigo leal no se vea el hombre van aquí nada joder es que yo tenía todo esto guardadito ya maldito las de ahí esto aquí mira aquí nada estoy a favor raro no sé qué coño es aquí a ver he planteado una opción en mi cabeza tiene sentido vale y es me voy a ir a la granja no sé qué me espera porque es de la historia pero entiendo que a lo mejor me van a decir que vaya y me pasa la granja no lo tengo ni idea como van a decir depende de lo que me digan vale pero si es pásate la granja completa como siempre y tal aparte de lo típico que es pues bueno pues tienes que matar a los que están allí que son no me acuerdo quiénes son nuestros amigos que están allí frenéticos puede ser no me acuerdo bueno después de limpiar la granja e ir a por el jefe que no me acuerdo cómo se llama ese señor he pensado que como tiene diferentes fases el señor el señor va caminando lento y luego como que empieza a correr detrás tuya no me acuerdo algo así luego se para y tal pues en la fase en la que esté caminando lento le voy a lanzar granada en un punto en el que digo vale aquí va a estallar aquí va a venir en ese momento vale a ver qué tal porque tengo granadas eso la asolador tengo granadas y no voy a hacer nada importante con ella así que a las malas pues no sé hay nadie más a las malas malas vale y a las buenas también dónde están las granadas pues creo que las dejé aquí no dónde estaba por cierto esto ya había cogido ya también esto le falta vale y entonces aquí no pero ya que vamos a ir ahí y le vamos a pasar pues chachipiruli ya que lo pienso no me voy a llevar no puedo quitarme esto vamos a ponernos esto 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 y esto mira ya tenemos 15 de protección vale 8 de comida más esto voy a plantar esto vale toma la comida ahora se la voy a echar al perro que es el que me interesa que me das noita a ver la mensaje mira como tengo que comer voy a comer de esto que lo único que necesitaba era aumentar la comida y el sed pues no el sed no me voy a llevar zanahorias y voy a dejar esto aquí vale tenemos que prepararnos para ver que nos llevamos vale o sea para golpe así y tal me voy a llevar esto míralos aquí pero vale sí esto que tenía daño 25 eso tiene ah pues mira tiene más me lo voy a llevar porque esto lo conseguí yo en navidad sí vale y me llevo esto también vale esto es para los así es que este no me va a valer de nada tío ay no déjalo aquí porque me va a ocupar espacio para nada seguramente y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8 vale y aquí no tengo nada no me voy a llevar el hacha de aumento a ver si no tengo moto y a ver si me voy a llevar la moto no tengo moto ahí está la cosa tengo 4 pollos pero no sé me voy a jugar voy a ver si me voy a estar vale beber agua que tengo aquí así la dejo también ahí vale a ver este hombre que nos da ¿qué me das? mira este me interesa el también me interesa vale vamos a ponernos este porque el daño de combate cuerpo a cuerpo que al final lo que vamos a hacer más que nada es cuerpo a cuerpo es un 30% de más entonces venga vamos a hacer este 5 de carne yo no sé para cuánto me dará pues mira para que lo sepa así que tengo partida y me ha gustado el otro día bueno el otro día hace un montón de tiempo que me lo descargué en el móvil y me gustó y es que me muero por favor pues a ver puesto más en fin esto no lo necesito es que el martillo no voy a intentar hacer daño pero vamos te digo a ti y esto también lo guardamos aquí porque de momento esto no me hace falta vale esto es porque es la comida voy a ponerla aquí abajo y de momento yo que llego encima por cierto ninguna está bien te voy a ponerme la que tal vale en teoría cuando te dé raciones si que no me va a dar hay coño hola porque no puedo porque es la misión está bloqueado que pasa porque no me deja pasar a hostia que pues toma lo único que tengo encima vale tengo 20 tengo 40 tengo creo que tengo 20 40 esto seguro y 20 20 de eso ya no sé qué decirte muchos años eran 40 menos mal bueno mi memoria de mierda no me traiciono vale ok ya hemos subido de nivel voy a guardar esto aquí no sé por qué que es difícil no que es difícil hemos subido de nivel ayuda a supervivientes madre mía eh tienes un 4% de probabilidad de obtener botín infrecuente hombre prefiero este mil veces que ayuda a supervivientes que supervivientes me estás hablando muchacho me estás hablando mi niño mi niño hostia ah se llamaban paletos podridos es verdad es verdad vale este era un señor orondo o algo por el estilo creo recordar no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo fuck si es un orondo un orondo o un frenético un frenético ojo necesito que vaya para allá porque necesito que se gire para allá para yo cuando suba ir por el otro lado mira que ando a ver señor freni este buah este es el frenético jodido te juro que yo no he sido fue Valvega anda que edad tiene de cenar ah vale que allí son las 8 pues si son más tal que que los otros a ver voy a cambiármelo anda que guay mira pues otro poco se cumple vale ay espera espera que no he ido aquí no he ido aquí no he ido aquí muy importante que siempre tenemos que tener los dos puntos para guardar cosas cuando nos las den la granja cambió pues cuéntame hace mucho tiempo que no vi a la granja en serio ay dios no sabes que alegría me acaba de dar mami no tienes ni idea no sabes que alegría me acaba de dar porque yo la última vez que jugué a este juego bueno la última vez que fui a la granja fue por allá por el año 2021 no te lo bajas rápido ahí perfecto mantienes mantienes esa distancia y perfecto perfecto cuidado el el toro bueno simplemente pero si no le toca no se gasta el armadura entonces da igual nada lo está haciendo de vicio gente mira pon lo ves que es fácil y más con las vintores estoy temblando vale mira pues me ha golpeado y tan mal me lo bajo hostia que no dice mavi ni tan mal ah entonces fue así voy a tener que hacer cosas a ver que quieres que te ayude no podemos examinarlo todo en paz hasta que matemos a ese cabrón cargatelo y registraré el granero a quien ah mata al asalador vale pues espérate aunque aunque mavi me ha dicho que no me preocupe yo me preocupo porque yo yo soy así dios mío que me ve puedo dar la vuelta por aquí pero no recuerdo si por aquí había un toro no era un toro lo puedo traer ese mío socorro socorro machia 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 He pasado miedo ¿Vale? Menos mal que tenía la autocuración Joder Anda No, no, tiene nada que ver con el... Ah, no Vale, entonces sí Puede ser que lo coja Creo que hay algo para irse en el granjero Pero cerrado Ya, busca la llave Qué gracioso que es el caballero, coño A ver, Anor ¿Me ayudas? ¡Hostia! ¡Ocho! Dios Madre mía Vaya por Dios Madre mía Y aquí arriba que habían toros Qué miedito Buah Si no Es un toro El toro no te ve No sé qué decirte Son saqueadores Vale, me dijiste que los saqueadores aquí ya No son como antes ¿No? Porque si los mato a cuchillo Ni tan mal Vale Es una cosa Aquí que no me ve nadie Voy a ponerme esto Voy a ponerme esta Que está más grande Vale Tengo que esperar a que el toro Pase para arriba Y darle Ni tan mal Ni tan mal Exactamente Vale, vamos a esperar a ver Que el toro venga hacia acá Y luego cuando gire Mato al que esté ahí Y lo cojo No me ve ¿Seguro? Espera, espera Espera, espera Hostia No, no, no Camina Me cago en la puta ¿Qué coño te ha pasado? Ay, Dios No Llevo a sin morir Dos unos treinta y cinco días Y una hora ¿Pero por qué se me quedó trabado? Y se me preocupa De los jodidos Salgado este Que se ha quedado aquí Pero si es que Tengo la vida entera ¿No? Guau Chaval No, es que ya me veía Vamos Ni la pena Ni la pena merece cogerlo Le dejé en bragas Al tío Mira Voy a coger esto solo Porque gasolina Sin tener la llave Este es el toro Me cago en la puta Hostia He visto gente ahí corriendo Y no sé muy bien por qué Pregunta Va, que son un huevo de peña Pero Creo recordar Así vagamente Que por arriba Viene una entrada Es verdad que necesito La jodida caja Porque Sí Vale Gracias Este me va por arriba Te he leído ahora Porque si la llave Que seguro Va a estar aquí A no ser que esté en la casa Mira cómo me mira el perro Bueno Mire Vengo a buscarte Hay una probabilidad Pequeñita 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 De que no me vean Madre Nada Te lo prometo Vete Vete A ver Ahí 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 No sé qué habrá hecho ¿Habré matado algo? No Yo creo que No le hizo ni cosquillas Una dita No tengo que matar a ninguno Ay Fuck Me han visto Me han visto De la granja De las marinas No han perdido Nada de vida Bueno Por lo menos mate Es que no sé Si vienen para acá Hostia Pero si es uno grande Y los otros Vale Mate a uno Mate a uno No lo creo Vale Dios Me dices que puedo coger esto Sin que me vea Y vamos No sé ni lo que te digo Vale Ahora hay que matarlo de arriba Vale ¿Se acuerdan que había ahí Un enjambre de personas? Esa abajo, ¿no? Vale Ok Justo lo que yo quería Caballera Hazte para acá Vente para acá Para que el toro no me vea Lo importante es que el toro Lo salga de ahí Tú pues ven si quieres Vale Vale, perfecto Pues sí, mirad Al final las granadas Son eficaces Si eres tan miedica Como yo quiero decir Vale Ahora hay que estar atentos Porque Los que nos han quedado Que son Si no recuerdo mal Dos frenis Van a venir por nosotros Ah, vale Ay, Dios Qué tensión Que van a venir todos Se hace ruido Vienen todos Hostia Hostia No 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 Ay, Dios Qué tensión Mira, me está ¿No muero o qué? Aquí me está matando Ah, vale Un poco estúpido, tío Ya me ha salvado dos veces Colega El cofre es tuyo No No Es que si quieres Lo comparto contigo Si te parece A ver qué me trae este hombre Gracias Todo lo que tenemos Toma ya Al buzón Ya tenemos dos packs infinitos Para abrir Esto por un lado Por otro Hemos desbloqueado Otra receta de esta Inicialmente no se paga aquí ¿Quién va a hacer esta cama? Y de aquí ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo de suministro? No creo Bueno, nos hemos quedado cerquita Nada de lo que queríamos Hijo de puta Es una moto, ¿no? Ah, ¿verdad? Oh No hacía falta Aparte del motor, tío Vale Encima no es con llevar nada ¿Verdad? Vale Podemos hablar Varios viajes Pero venimos Porque Tengo que venir A coger también esto ¿Vale? Entonces Vamos a ir poco a poco A ver Que me puedo llevar De lo que tengo En el buzón de afuera Que yo te digo No creo ¿Sí? Ah, no, no Bueno, no sé Ahora me he dejado en duda ¿Por qué? Tengo vendas Pero no sé Por qué me lo pregunta Esto me lo puedo llevar También Pero necesito Una buchera más grande Aquí va el perro Aquí va el perro Me va el perro primero Esto es lo único Seguro no Mentira Lo de los cofres De los Cuadraditos Esto no me interesa Sinceramente Cogí lo más importante Y en la habitación Ni lo miré Ni miré Vale, de aquí Importante Importante Ahí mira las botas Esto 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 Obviamente Esto ya se lo puedo conseguir Esto también Esto también Pintura Venga, te la compro también Y esto De aquí Esto Y esto Y la gasolina La cogí por cogerla Porque en el fondo Vale A ver Puedo Me cabe, ¿no? Sí Como no me lo traje Porque pensé Que no me iba a dar Podemos a coger Una chula de aquí Y nos llevamos Este roble No sé si A ver Aquí dentro Había algo interesante Me da miedo entrar Porque aquí me quedé Sin Sin cobertura Así me da A pintura Hola, Alexomón Gracias por pasarte ¿Qué tal? Ah, mira Aquí todavía hay un toro Enamorado De la luna Vete anda, torito No sé cuántos son Cuántos robles son Voy así agachada No sé cuántos son No sé cuántos son Dios mío Eh, ¿por qué hice 20 minutos en directo? ¿Hice tarde? No, es que se me fue La cobertura Perdón, no tenía hora Se me fue la cobertura Y me dejó aquí tirada En medio de la granja No, no Ya hicimos la reacción De los vídeos Me enfrenté al asolador Y tal Pero justo Cuando ya estaba Casi terminando Se me fue la conexión Por la puta cara ¿Sabes? Vale Aquí no hay roble Y aquí tampoco ¿Verdad? No había roble Pues sí Vale Hablé totalmente Me ha dejado Tiradísima Vale, ya está No pasa nada Vale Entiendo que se me traiga Dos robles Me voy tranquila Vale Me voy tranquila No, es poco Baneado Y sin problema Pipi, pipi Vale Esto lo llevo Esto también Y esto ¡Hala! Vamos a seguir Llenando las cajas Con lo que tenemos De aquí no podemos De aquí si podíamos ¡Uy, uy, uy, uy! Vale Aquí es esto Esto Y ya está De aquí nada Puedo usar peces De aquí nada Puedo usar arma Y no se está que Aquí sí puedo dejar Cositis Aquí Puedo dejar cositis Pero esto no Aquí Esto 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 Y este Lo voy a dejar En otro lado Mira, esto lo voy a dejar Aquí Ah, no, mira Esto lo llevo Karen Car Carelli Muchas gracias A la vuelta A la play Bienvenida Vale Pues esto Lo voy a dejar así Me voy a traer El que tengo ahí Ahora que lo pienso Y así no me estaba Ocupando espacio ¿La conoces? Mierda Me queda atascada ¿Qué me queda atascada? Aquí está Vale Pues esto Me lo llevo Esto lo pongo aquí Uy Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y aquí ¿Qué puedo dejar? Mira, voy a dejar esto Vale Vale Pues entonces Aquí Dejamos Esto, esto Y esto Y estos dos Irían Donde está Ah, no Ah, ah, no Ah, ah, no Va a ser que no Porque no me cabe No pasa nada Vamos aquí Y ya está Ya está Fuerte problema Y aquí Era por esto Era la cosa Vamos a seguir haciendo La mirita Esto Y aquí Dejamos este Ahí está Un campante Vale Eh, me puedo quitar ya la mochila Y cojo la mía Porque total ¿Qué más está? Vale Recicla chatarra Inservible Ah, pero seguimos Vale Tenía alguna yo Pero bueno Lo sé para la próxima Porque como voy a ir a Lo siguiente es ir al munker Vale Porque necesito terminar la moto Que solo me queda Una rueda creo Y un manillar Un manillar El único manillar Y dos piezas De motor Y todavía me queda Por conseguir Muchísimos Tickets rojos Y todo Así que ¡Ciao! Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video